Hola mamá. Hola, traes el café, ¿verdad? ¿Y esto? Café listo, que ahora ya vine también en bolsas de dos onzas. ¿Y por qué no me trajiste un frasco? Porque ya tenemos uno, que estaba vacío, y ahora está lleno. Ya ves cómo te ayudo a economizar. ¿Y mi vuelto? Pues sí, mami, nos echamos un cafecito. Nueva bolsa de dos onzas de café listo. Conveniente por su economía. ¡Gracias!